El conseguir 2.300 personas hoy para participar en esta maravillosa carrera de Lichiar es muy importante. Porque olvidémonos de cuando se conseguían 5.000 y 6.000, que había 30 carreras en Vizcaya durante el año. Yo hoy estoy haciendo unos estudios, porque alguno ya sabe, estoy escribiendo un libro sobre carreras de Vizcaya de toda la vida, desde el año 1800 y pico. Y en el año 2013 ha habido más de 100 carreras en Vizcaya. Hay días que hay dos carreras. Yo estoy en la federación y nos tenemos que casi pegar con algunos para que no coincidan en unos kilómetros las carreras, porque es increíble. Unos los pueblos, otros empresas, que están no como Inchartu, que no van a un dinero, pero hay empresas que ya se dedican a hacer esto. Y hay carreras por todos los sitios. O sea, conseguir hoy 2.500 es todo un récord.